Bienvenidos al programa número 368 del podcast de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía, ahora que parece que el dichoso coronavirus este se va a ir. Y cómo no, de los take no adictos, que os encanta estar a la última de todo el cacharreo, de todo el material, de las cámaras, de los objetivos, de las novedades que venimos contando semana tras semana, y de cacharreo, y de sensores, y de tamaño de sensores. Vamos a hablar hoy, pero antes os cuento qué va a pasar, qué está pasando en la Academia estos días. Bueno, amigates, estamos con el curso de flujo de trabajo para organizar nuestro archivo fotográfico, y vamos a ver hoy una lección que es cómo exportar tus fotografías, ¿vale? Una vez que ya las tienes todas procesadas y guardaditas, con dos herramientas, con Lightroom o con el software JPG Mini Pro. El profe, Manuel Esteves, os va a enseñar estas dos maneras de exportar vuestras fotos, pues para redes sociales, para imprimir, si te la piden en alta calidad, si quieres, qué sé yo, pues eres un fotógrafo de boda, si se las quieres hacer llegar a tus clientes. Bueno, pues dos maneras de exportar las fotos, con Lightroom y JPG Mini Pro. Nos vamos a la semana que viene. La semana que viene, además, viene a colación de la época del año en la que estamos, curso de toma fotográfica de la Vía Láctea con montura ecuatorial, con nuestro fotógrafo David Maimó. Mi amigo David, colaborador habitual de Olympus, profesor de la Academia, nos va a enseñar a fotografiar la Vía Láctea, pero yendo un poco más allá, pues de la típica foto de ISO 6430 segundos, con una montura ecuatorial. Y el webinar del jueves que viene en directo será David Gámez, quien haga una crítica fotográfica en directo de vuestras fotos. Sí, de vuestras fotos de moda, retratos, reportaje social, ¿vale? Esas fotografías, atentos a vuestro correo o atentos al canal de Telegram, si estáis en el canal de Telegram de la Academia, porque será ahí donde os vamos a pedir las fotos para que el jueves que viene sean comentadas en directo. Dicho esto, amigos, recordaros que todos los días del año, de lunes a viernes, un nuevo contenido formativo en AcademiaDeFotógrafos.com. Tocayo, bienvenido. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal andamos? Andamos estupendamente. Estoy en perfecto esto de revista. Hace buen tiempo. Hoy me he puesto mi sombrilla en la terracita. ¿Cómo, Marques? La verdad es que viene la primavera de verdad ya, ¿no? Aquí por Madrid pasa un poco lo mismo. Ya con los primeros sudores, significa que los 30 grados están ahí al caer, así que... Tocayo, tú tienes cara de sudar en verano, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sudo mucho, de hecho, el aire acondicionado. O sea, yo somos aliados fieles en los diferentes sitios donde tengo que trabajar o descansar, si no malamente. Vamos a ver. Oye, ¿y qué es mejor? Formato completo. APS-C. ¿Y cuál me interesa? ¿Y qué cámara es la mejor de formato completo? Pero, ¿y si no me quiero comprar formato completo? Porque las lentes... Oye, y resulta que... ¡Ay! La cabeza no se estalla, Dios mío, Mario. El tamaño del sensor, sí, señor. El tamaño del sensor es un drama para todos, ¿no? Y la verdad es que es una pregunta... Lo hemos sacado alguna vez, ¿no? Algún día hablaremos de los tamaños del sensor, y yo qué sé. Hoy me levanté y íbamos a hablar con Mario, con mi tocayo, de los tamaños del sensor inspirado. No es que dé pereza, ni muchísimo menos. Y, hombre, vamos a intentar arrojar algo de luz al respecto de todo esto. Y, sobre todo, pues, quitar un poco lo que todo el mundo, a priori, en un principio, cree que es lo mejor, ¿no? Pues ya sabes que en España es como de burro grande ande no ande, ¿no? Sí, es verdad. En esto del sensor, pues, de luego, puede pasar lo mismo. A ver, tampoco se van a equivocar nadie si os recomienda por la típica cámara full frame, que no me gusta llamarla así, porque realmente eso de formato completo full frame es una manera de llamar a un tamaño de sensores concreto, que son los que coinciden con el paso universal de la película, o sea, con el famoso 24 por 36, y que, bueno, sí que es cierto que este formato sirve un poco de base para, cuando hablamos de objetivos, pues, tener un poco la relación y, bueno, pues, para hacer esos factores de conversión que también hablaremos en el programa de hoy. Y que, bueno, pues, sí, recomendando una full frame está recomendando una buena cámara y que le valdrá para la mayor parte de los usuarios. Pero, curiosamente, no son las que más se venden y, por lo menos, en las tiendas especializadas, al menos en fotografía y arte, no somos tampoco las que más recomendamos porque, bueno, pues, hay muchos usuarios que anteponen a sus necesidades otra cosa que no sea lo que caracteriza un poco a la full frame, que, bueno, sí es cierto que tiene un tamaño de sensor grande y eso aporta ventajas, pero no es todas las ventajas solo el tamaño del sensor, ¿no? O sea, que esto es lo que tenéis que tener cuidado y, bueno, pues, muchas veces te preguntarán, Mario, exactamente igual que a mí, y la respuesta es clara, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pretendes hacer con la cámara de foto que quieres comprar? Eso. Porque es el kit, ¿no? Es el kit de la cuestión muchas veces el saber lo que realmente se necesita, ¿no? Pero, bueno, vamos a si quieres hablar de los tamaños para que la gente le quede claro lo que hay en el mercado, que sepa lo que hay. Incluso, para que también tengáis claro, me voy a mojar en cuanto a que voy a deciros la cámara o dispositivo más significativo de cada tamaño de sensor. O sea, no es que sea la mejor, pero, bueno, sí es la más significativa por una serie de circunstancias. Bueno, vamos al grano, si os parece, ¿no? Venga. Hemos hablado del 2436 y, bueno, pues, como es la base un poco por la que nos tenemos que guiar, porque, bueno, es el que durante más de 100 años el paso universal de la película ha marcado, pues, todo, pues, una manera de hacer fotografía y documentarnos, pues, históricamente, tanto a nivel aficionado como profesional, pues, en el mundo del digital, pues, sacan un sensor que medía lo mismo. Bueno, pues, hasta ahí correcto. De tal manera que cuando poníamos o cuando ponemos un 50 milímetros delante de un sensor full frame, pues, se comporta como un 50 milímetro, ¿no? Que es un poco la visión que tienen nuestros ojos, la que tiene una serie de ciertos grados de apertura y, bueno, pues, un poco hasta ahí todo bien y todo normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las primeras cámaras o los primeros sensores en la historia reciente de la fotografía digital, pues, no eran full frame ni muchísimo menos, porque eran muy caros, ¿no? O sea, fabricar un sensor de hace 12 años formato 24x36 era, pues, bueno, había algunas cámaras de CODA, las primeras que tuvieron formato que no llegaban ni a esto, pero, vamos, eran cámaras de 12.000, 14.000, 15.000 euros, es decir, unas cámaras totalmente idas del mercado. Entonces, los fabricantes empezaron con sensores mucho más discretos, ¿no? No llegaban ni a una pulgada, que hoy en día se considera un poco la base del sistema, o sea, más que la base del sistema, como el sensor mínimo para tener una cierta calidad. Si bien es cierto que hay un dispositivo, que es el de los teléfonos móviles, que, como bien sabemos, sabéis ya todos, compartimos, Mario y yo, no el teléfono, pero sí el mismo modelo, y estos iPhone 11, que llevan un sensor de... 12, 12, 12 Pro Max. Fíjate la importancia que le doy yo a los teléfonos, no sé ni lo que tengo. No sé ni el móvil que tengo. El 12 es el que tenemos tú y yo, ¿no, Mario? Sí, sí, el 12 tenemos. Bueno, pues, esto lleva un sensor de menor a una pulgada, porque realmente no llega ni a ser una pulgada, es uno partido de 2,5 pulgada, y, bueno, pues, estos milímetros, que es un poco, para que os hagáis un poco la idea, son 4,5 por 6 milímetros. Desde luego, este iPhone 11 también llevaba el mismo sensor. El 12, en ese sentido, creo que el 12 pusieron más cámara, el 12 Pro. Estas tres, los que no veáis, están por aquí. Los que no veáis, pues, os tendréis que fiar de lo que os digo. Pero, en cualquier caso, sí que sería el elemento un poco más, o la cámara o el dispositivo, en este caso, que yo elegiría como más representativo de este tamaño de sensor. Son sensores muy pequeñitos, pero, ¿qué aportan estos sensores? Pues, joder, no voy a descubrir yo ahora que todo el mundo utiliza la foto. ¿Con qué dispositivo hacen más fotos? Todo el mundo. Pues, con su teléfono. Realmente lo utilizamos para todo, ¿no? No tanto para la fotografía artística, que a los que nos gusta más, o a los que tenemos una pretensión un poquito fotográfica mayor, pues, tenemos que buscar otro dispositivo, pero sí la utilizamos, pues, yo que sé, para cualquier cosa, ¿no? Y hay mucha gente, ojeo, que se apaña con la calidad de su telefonito, y no quiere cámaras de foto. Y este tipo de... O estos dispositivos es lo que se ha comido, ¿no? Pues, a la venta de estas cámaras compactas que tantas unidades se vendieron en su día, pequeñas, ¿no? Y fue con las que realmente todos los fabricantes iniciaron la andadura del digital. O sea, con sensores tipo este, porque hay que tener en cuenta que no hay una medida fija de sensores. O sea, luego cada fabricante, todos los datos de milímetros que yo voy a hablar hoy, hemos empezado hablando del famoso 24-36 milímetros, pero muchos fabricantes, pues, montan 24-35, o 24-32 y medio, o sea, que... O 23 y pico por tal. O sea, incluso dentro de la misma marca te puedes encontrar con estas pequeñas diferenciaciones. Y esto es porque, bueno, pues, cuando fabrican o paren el sensor, pues, le da por hacer una cosa u otra, ¿no? Pero no hay una estandarización. O sea, que esto os quedo de claro, que nadie os hable de unos milímetros exactos, porque realmente no existe una esta, ¿no? Pero, bueno, es un poco ese tipo de sensores que se siguen fabricando, puesto que los teléfonos móviles, por lo pequeñitos que son, no caben meter ninguna cosa más, pues, todavía siguen siendo válidos, porque, bueno, hay muchos dispositivos. Ya no hablamos de cámaras de seguridad, todas las cámaras que los coches modernos incorporan, todos esos dispositivos llevan sensores. Y, bueno, pues, son sensores habitualmente pequeños, ¿no? Pero ya fotográficamente hablando, lo que os decía, sí que se estableció como un mínimo a tener, Ese tamaño de una pulgada, que es un poco cuando hablamos, acuérdate, Mario, en el programa de las cámaras compactas premium, que decía yo, y insistía mucho, ¿no?, de como poco que tenga ese sensor de una pulgada, ¿no? Ese sensor de una pulgada, fijaros, que crece prácticamente al doble con respecto a lo que tiene un dispositivo de móvil, de estos que estábamos hablando, y, bueno, pues pasamos a tener un sensor aproximado, vuelvo a decir, de 9 por 13 milímetros, y que, bueno, pues estamos hablando de un sensor que es bastante más grande a lo que realmente te permite, te permite hacer un teléfono móvil. Es decir, aquí en estos primeros pasos hay un salto muy grande entre fotografiar con un móvil con buena luz y tal, pues ya sabes, Mario, que funciona muy bien, pero cuando ya empiezas a escasear la luz, aunque estos últimos dispositivos han mejorado también mucho en esto, pero ahí se nota mucho tener una cámara o un dispositivo o una cámara de fotos con un sensor de una pulgada. Con lo cual, en estos tamaños pequeños yo sí que insisto mucho en que merece la pena irse al sensor grande. O sea, aquí sí me valdría la teoría del burro grande o no ande, pero hasta aquí, porque realmente de un teléfono móvil a una cámara de fotos de una pulgada, pues, hombre, también será porque yo vendo estas y los primeros no, no, es broma. Porque creo que, sinceramente y honestamente, de los que me conocéis y tú, Mario, me conoces bien, es así. O sea, realmente ahí yo creo que sí vamos a encontrar una calidad superior, ¿no? Y como cámara significativa, dentro de lo que es el mundo de los sensores de una pulgada, pues hay muchas, y buenas, pero como hay que elegir solo una, pues yo me quedaría con una Canon G7 X Mark III, una cámara que ha salido al mercado ya lleva un añito y pico, que ya se han vendido muchas unidades y que, bueno, pues me quedo con esta, aunque ya un sensor de una pulgada, pues una cámara que puede hacer buenas fotos, buenos vídeos, vale un poquito para todo y que yo he tenido la oportunidad de probar profundamente y a mí una cámara que me gusta y me convence. Con lo cual, hasta ahí entraríamos un poco en los que son los dispositivos más sencillos en cuanto a cámaras que no se cambian o dispositivos que no se le pueden cambiar a los objetivos o son compactas o son teléfonos móviles, o sea, eso es lo que son los sensores más pequeños, ¿vale? Y ahora, pues ya si quieres entramos un poco a lo que... Canon G7 X Mark III es así, un poco tu cámara más representativa para el tamaño de una pulgada de sensor. Efectivamente, en la de tamaño más pequeño de uno partido de 2,5 pulgadas decíamos que los dispositivos móviles porque realmente el móvil... Ahí, si me apura Mario, déjame, porque joder, vale, el móvil muy bien, ¿no? Ya lo conocemos todos, lo hemos hablado, pero hay una cámara que me gustaría destacar y lleva un sensor pequeño también, más que nada que es la Nikon, la Nikon P1000, es esta cámara que alguna vez también ha salido por aquí hablando de ella, esa famosa cámara compacta que lleva un objetivo ultra zoom de 125 aumentos, ese que equivale a un 24-3000, pues como, coño, bueno, mejor dicho, Antonio, ¿por qué se puede poner en una cámara una distancia focal de 24-3000? Pues porque tiene un sensor pequeñito y el bloque óptico, siendo una cámara muy tocha o es una cámara grandota, pero han conseguido desarrollar 125 aumentos, insisto, ópticos y esto hace que, bueno, pues dentro de los sensores de estos de uno partido 2,5 o 2,6 o 2,3 que creo lleva esta Nikon, más o menos son todos parecidos, pues de luego a mí me parece también significativa porque realmente con un teléfono móvil puedes hacer casi todo tipo de fotos, pero claro, no tienes un objetivo que llegue a un 24-3000, ¿no? Entonces, habría que destacarla yo creo que también por esto, porque realmente es una cámara significativa por lo que da, lo que da un teléfono móvil, bueno, a una cámara compacta de las que no tenían sensor de una pulgada, pues se la han comido, pero un teléfono móvil no se puede comer a una Nikon P1000, ¿no? Entonces, bueno, hablando de cámara de foto y quitando a los teléfonos, pues sería la elegida realmente o mejor que el teléfono, ¿no? Y ahora sí que sí, pues bueno, entramos un poco en materia de los sensores que quizás más conocéis vosotros, todos los que nos escuchan, pues son aficionados a la fotografía y bueno, esto de las compactas o de los teléfonos, aunque yo creo que es de cultura general que sepáis lo que hemos hablado hasta aquí, no vamos a profundizar nada más, pero sí vais a, o vamos a profundizar un poquito más quizás en los sensores que quizás más conocéis y donde parten esas dudas, ¿no? A mí en la tienda, igual que a ti, pues te dicen, joder, ¿cuál es el sensor realmente? Más que el sensor siempre te preguntan qué cámara me compro, ya hemos hecho algún programa de estos mojándonos hasta mil euros, haremos alguno por encima, por debajo de precio, pero realmente yo siempre le digo mucho, o sea, lo que la primera pregunta es lo que realmente necesita, porque quizás lo primero que haya que elegir en una cámara de fotos es el sensor, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de los fabricantes te van a poner encima de su catálogo o en su catálogo va a estar pues cámaras de sensor pequeño, sensor APS-C o incluso micro cuadro tercio y cámaras también del mismo fabricante pues con sensor 24x36, por ejemplo, el caso de Sony, ¿no? Que tienes cámaras pues de la serie A6000, A6100, A6600, A6500, A6300, estas cámaras son formato APS-C, en algunos casos incluso el precio es muy parecido a lo que pueda ser el caso, por ejemplo, si no, no tengo delante los precios, pero sé de memoria que son muy parecidos, la Sony A6600 con respecto a la Sony A7III, una es una APS-C y otra es una de estas full frame de las de 24x36, pues a igualdad de precio que me compro, entonces, bueno, pues un poco, dependiendo un poco lo que vaya buscando para tu foto, pues es donde tienes que tomar la decisión, ¿no? Incluso Canon, pues pasa un poco lo mismo, Canon hoy es el único fabricante que te... Salud, estás bien, ¿no, Marín? Gracias, sí, estoy perfecto, me quedo ahí un poco... Te has quedado un poco pillado y eso no te estoy dando mucho dato, no te estoy apabullando, no saca la metralleta todavía. Estoy tomando nota, lo que pasa es que me bailas de unos tamaños para otro, no me llevas un orden, entonces estoy ahí un poco tal, pero bien. Bueno, hemos empezado de los más pequeños a los más tarde y hablando del paso universal que un poco es el base de la sistema, ¿no? Te decía el factor de conversión, ¿no? El factor de conversión, en un teléfono, pues por ejemplo, o sea, o en un dispositivo de una cámara de una pulgada, el factor de multiplicación es 2,7 por... Ahora hablaremos un poquito más de esto, pero esto quiere decir que un 50 milímetros en una cámara de full frame, decíamos que se comporta como un 50, pero si pusiéramos un 50 en una cámara de una pulgada, pues habría que multiplicar prácticamente por 3, o sea, sería como un 130 centímetros, es decir, por eso te digo que empecé por ahí un poco para asentar un poco lo que se ha convertido en el paso universal, pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de qué cámara comprar, pues dependiendo un poco de lo que vais a querer o lo que pongáis en la balanza que pesa más, no hay una cámara en micro cuadro tercios, que sabes que soy un gran defensor del sistema porque realmente es un sistema que para los fotógrafos de naturaleza pues está súper extendido y para mí la Olympus OM-D M1 Mark III, es decir, la M1, la tope de gama que tienen, tienen M1X y M1X, pues esta M1X sería la elegida dentro de las micro cuadro tercios, ¿por qué? Porque es una cámara que aporta toda la tecnología de los fabricantes en cuanto a los fabricantes tipo Sony o tipo Canon en cuanto a velocidad de enfoque, pero lo que aporta sobre todo es ese tamaño tan compacto, el formato micro cuadro tercios es el elegido por aquellos fotógrafos incluso profesionales que van buscando tener unos equipos súper ligeros, entonces si tú quieres calidad profesional y quieres tener un 300 milímetros que abulta poco más de 20 centímetros y que todo el equipo en tu bolsa pues se reduzca con respecto a los equipos reflex tradicionales pues a lo mejor un 40, un 50, un 60% en volumen y peso pues claro, pues un micro cuadro tercios en cuanto lo pruebas te convence a la primera con lo cual son formatos que de luego pues se priorizan por esto, entonces los fotógrafos de naturaleza que nos estén escuchando pues no descartéis nunca un micro cuadro tercios y que nos cuenten que porque sea más pequeño que una Sony full frame el sensor va a dar poca calidad, las condiciones habitualmente con las que se utilizan estas cámaras APS-C fotografía de naturaleza insisto suelen ser con condiciones muy buenas de luz las ópticas de Olympus son maravillosas con lo cual hay los peros que puede tener un sensor más pequeño con respecto al grande que puede ser todo el tema pues ese rango dinámico la profundidad de color pues son cosas que pasan un poco a segundo plano entonces insisto que ahí sí que si lo que predomina en tus necesidades es el tamaño y el peso y luego a la vez vas a hacer fotografías con mucha luz o fotografías de enfoque en seguimiento que hay donde este modelo que he elegido en las micro cuadras ¿Me puede repetir el modelo Mario? Sí, es la Olympus bueno, es que estas son ya de por sí complicadas OM-D que es la generación OM-D y luego el modelo exacto es la M1 Mar 3 M1 Mar 3 es una cámara que está teniendo un recorrido en el mercado Mario impresionante es decir no te puedes imaginar llevando ya un tiempo en el mercado estamos hablando de una cámara que el cuerpo es unos 1.600 euros y estamos hablando de una cámara que los que saben lo que están comprando en cuanto a un micro cuadro tercio con las limitaciones que puede tener de lo que acabamos de decir y con la gran ventaja del tamaño es decir yo por eso os digo que no es un sensor mejor que otro porque tenga más tamaño y más número de píxeles ahora hablaremos de los números de píxeles también pero estamos hablando del tamaño inicialmente sobre todo es un tema de necesidad entonces yo conozco fotógrafos de naturaleza a nivel profesional que hacen auténticos trabajos obras de arte diría tanto en foto como en vídeo con cámara micro cuadro tercio por eso insisto que para el fotógrafo de naturaleza la tenemos como muy claro al lado prácticamente al lado de las micro cuadro tercios que en milímetros es como 13-17 para que os hagáis un poco la idea recordad el paso universal la base de todo esto es 24-36 micro cuadro tercios 13-17 o sea estamos hablando si no la mitad pues prácticamente de hecho aquí el factor de multiplicación es por 2 esto quiere decir que es la mitad ¿vale? porque aquí un 50 milímetros equivaldría a un 100 ese sería el factor de conversión entre este paso universal o full frame a lo que es un micro cuadro tercio si nos fijamos en milímetros pues tiene coherencia ¿no? 13-17 contra 24 por 36 siempre con las pequeñas variantes insisto de los milímetros arriba o abajo pero bueno no voy a decir lo de todas las marcas ¿no? entonces APS-C es 15-24 ¿vale? vale milímetros esto quiere decir que entre un APS-C y un micro cuadro tercios aunque sí que hay una pequeña diferencia de tamaño a favor del APS-C es más grande el APS-C el factor de conversión es 1,5 y el otro era un 2x con lo cual eso es un poco para que veáis la diferencia pero en la práctica aquí esto me lo preguntan muchísimo Mario porque claro en APS-C y micro cuadro tercios se venden prácticamente te diría yo el 70% de las cámaras en las tiendas de fotos actual de todo el mundo o sea que aquí es donde realmente está el gran dilema ¿qué me compro? ¿una APS-C o una micro cuadro tercios? ya sé que tú a lo mejor tienes la concepción de que se venden muchas full frame que se venden pero quizás no tantas como te puedas imaginar con respecto a las otras es cierto que el aficionado más avanzado pues sí que se fija mucho y tiene fijación en el en el full frame sobre todo si es un fotógrafo que no esté metido en el rollo naturaleza como se explica hace un momentito con el tema del micro cuadro tercios suele ser lo normal o sea para el aficionado más digamos avanzado sí que los formatos full frame son los más vendidos pero claro hay muchos fotógrafos no tan avanzados que sus cámaras pues son esas Fuji X-T30 o X-S10 de las cuales hemos hablado muchas veces esas Canon EOS M50 que son cámaras muy vendidas incluso las Olympus estas M10 Mark III que recordate que cuando hacíamos lo que pasó en el 2020 fotográficamente hablando era la cámara más vendida a nivel mundial o sea que algo tendría la cámara y era una micro cuadro tercios pero lo que está claro y aquí el mensaje que quiero dar sin aburriros mucho con temas técnicos es que entre una PSC y un micro cuadro tercio aunque una tenga un factor de conversión 2x una a 1 o la otra de 1,5x en la práctica es prácticamente o diría yo que igual es decir no vais a notar una gran diferencia entre utilizar una Olympus como decía M1 a una Fuji X-T4 o sea yo son cámaras que las pongo exactamente en el mismo rango y elegir una y otra ahí sería no tanto por el tamaño de sensor sino porque por estética o por alguna prestación concreta te pueda gustar o convencer más el sistema de uno o el de otro pero no por el tamaño de sensor o sea al igual que hay una diferencia como decía antes enorme entre utilizar un teléfono móvil o un sensor de 1,2,5 pulgadas a un sensor de una pulgada y sí que se nota mucho la diferencia porque es bastante lo que aumentamos en la calidad entre una PSC y un micro cuadro tercio la diferencia es prácticamente nula es decir yo esto lo tengo visto mil veces en el laboratorio digital que tenemos en fotografía y arte tenemos unos plotters de impresión nosotros metemos ahí archivos de micro cuadro tercios y hacemos varias exposiciones además al año de asociaciones de fotógrafos de naturaleza FONAMAT gente de EFON a veces que tú colaboras también varios con ellos pues se ponen en contacto con nosotros para una exposición particular o más pequeña y bueno en muchos casos como son fotógrafos de naturaleza utilizan micro cuadro tercio y es que un 70G nada, nada o sea te da igual imprimir un 70G partiendo de un sensor de una imagen que haya hecho un sensor APS-C de un micro cuadro tercio por eso os digo que muchas veces cuando se habla de todos los tecnicismos todo lo que queráis pero joder vamos a ampliar una foto grande que es como realmente a lo mejor puedes notar la diferencia el número de píxeles y tal y bueno pues te das cuenta que en la práctica insisto es prácticamente lo mismo hablar de APS-C o micro cuadro tercio con lo cual yo es que no las diferencio o sea que me da igual recomendar una cosa o la otra ¿no? y de APS-C ¿cuál sería una de tus cámaras favoritas? bueno ahí me tengo que decantar por una cámara que a mí por lo menos me convence mucho fíjate es una cámara con espejo que es la Canon 90D esta cámara bueno pues ir a joder al mario viene con el espejo cuando está diciendo siempre que sin espejo ya siglo XXI hay que comprar sin espejo esta cámara Canon Canon es el fabricante uno de los pocos fabricantes que puede decir que tiene lo mismo con cámaras con espejo sin espejo o sea la Canon 90D la puedes comprar la M6 Mark III que es el mismo sensor el mismo procesador con lo cual estás comprando la cámara con o sin espejo ¿no? ¿por qué elijo esta APS-C? de todas las que hay que hay muchísimas hay que habría que meter la X-T3 X-T4 que son cámaras que a mí me encantan pero meto la Canon 90D porque en la otra cosa que quiero hablar hoy en cuanto a los sensores pues bueno estamos hablando de los tamaños ¿no? pero dentro de los sensores hay un elemento que es un poco el kit de la cuestión que es el píxel ¿no? que es el elemento que se cuenta por millones y bueno pues tenemos pues sensores de APS-C los hay de 20 de 24 de 36 millones de píxeles y aquí es una de las cosas que yo siempre hablo pues hay que buscar ese equilibrio entre lo que yo hago lo que el fabricante me aporta en cuanto al tamaño de sensor y el número de píxeles que hay ahí dentro ¿no? porque eso tiene mucho que ver ¿no? entonces habitualmente meter muchos megapíxeles que era un poco el error común que cometieron todos los fabricantes hace 12 años pues era significaba que luego aquello daba mucho ruido digital o sea decir en condiciones de poquita luz esos sensores funcionaban muy mal daban mucho ruido y quedaban como las fotos muy raras ¿no? progresivamente la guerra del megapíxel se fue casi ahora se ha vuelto un poco a ella pero se ha ido casi diluyendo ¿no? pero sin embargo sí que hay algunos fabricantes que han conseguido como el caso de Canon con esta 90D meter un gran sensor de 36 millones de píxeles que a priori para APS-C son muchos pero ya después de casi un año y medio o dos años de venta de la 90D te puedo decir que es otra cámara que funciona francamente bien o sea han conseguido un equilibrio de resolución de nitidez por tanto vamos a tener una nitidez muy buena compatible con la mayor gama de objetivos que hay en el mercado donde realmente vas a poder comprar en el mercado segunda mano un montón la bayoneta F pues no deja de ser la bayoneta más extendida en los últimos 30 años y bueno pues por eso he elegido este y no otra es decir porque me parece que tiene una muy buena relación o un buen equilibrio entre el tamaño del píxel el número de píxel y el formato APS-C y esto también es muy importante es decir no por comprar una cámara X da igual el sensor de lo que tengáis con muchos megapíxeles ahora en los teléfonos ves que hay un poquito la guerra esa no sé cuántos millones de píxeles pero si el sensor es tan pequeño realmente esos píxeles a lo mejor no valen para nada puedes tener mucha resolución pero la manera que tiene de capturar que realmente el píxel lo que hace es capturar la imagen pues es una manera que no es todo lo buena que necesitamos y más en fotografía que se va buscando cierto tipo de tendencias o de formas de fotografiar simulando un poquito a la película por ejemplo Fuji que sabes que siempre cuando hablamos de simulación de película del JPG ese directo famoso que sale esto gracias a que el equilibrio que tiene los píxeles que monta Fuji en esa X-T3 X-T4 que es un sensor maravilloso pues hace que estén muy bien equilibrados y que luego electrónicamente ya ahí pues Fuji con el procesador que monta pues haga que la imagen se cree de una manera tan bonita y natural entonces por eso el número de píxeles también es muy importante pero no comprar una cámara porque tenga muchos megapíxeles sino porque realmente dependiendo de lo que yo vaya buscando pues necesito tener mejor un número está claro que cuanto más megapíxeles mejor siempre que estén equilibrados y que me permita fotografiar pues con ciertos ISOs elevados es decir hay mucha tendencia en la fotografía actual que hacemos todos profesionales aficionados fotografiar con 800 1600 3200 y aunque no nos importa tener un poquito de grano o de ruido porque puede ser incluso agradable pero claro que no salga aquello como lenteja que sea tan horrible como que no haya definición entonces ese equilibrio es un poco del que estoy hablando del número de megapíxeles y eso es lo que la Canon 90D con 36 millones de píxeles que es una resolución muy alta para una cámara PSC insisto han conseguido por eso he elegido esta porque parece que tiene mucho mérito es un sensor realmente ten en cuenta que el estándar parecía que había tocado un poco fin que se habían estandarizado que los 24 millones de píxeles una cámara PSC o un sensor PSC era un poco el estándar máximo y ahí pues Canon subió un 50% sin notar ningún tipo de yo tuve muchas dudas de ese sensor cuando salió al mercado y al revés han conseguido subir un 50% de resolución manteniendo los mismos índices en cuanto a ruido en cuanto a rango dinámico por eso insisto que a mí me parece todo un acierto y bueno que la quiera comprar sin espejo existe la Canon M6 Mark II es la misma cámara pero sin sensor y luego deja que saque el pecho yo aquí por mi Nikon Z7 porque fíjate teniendo 46 millones de píxeles puedo decir que la respuesta a ISOs altos es francamente buena francamente buena he hecho vías lácteas a ISO 12800 y 16000 pero vamos súper mega aceptables con 46 millones hay un tipo de fotografía Mario y tú como experto en fotografía nocturna que de luego en esas fotografías fotografía de vía láctea que ahí claro cuando alguien viene aquí es un poco lo contrario a la fotógrafo de naturaleza ahí si necesitáis un sensor pues que sea de formato completo y ahí sí que hay que gastarse un poco el dinero en una cámara full frame porque realmente sí que se necesita pues tener esa mayor el sensor en full frame ten en cuenta y ahí bueno pues también hay unos estándares tu Z7 es una excepción y sé que funciona muy bien pero bueno quizá el estándar más extendido con todos los fabricantes te hablo pues es meter 24 millones de píxeles en esos sensores de full frame suele ser un poco un estándar que funciona muy bien o sea un sensor full frame actual con 24 millones de píxeles tiene un tamaño de píxel suficientemente grande para funcionar a ISOs muy elevados en ausencia de ruido aquí la cámara elegida Mario por mí ha sido una que creo que cumple todo lo que estoy diciendo que es la Sony A7 III ten en cuenta que esta cámara bueno pues claro está siempre en el top 3 de ventas desde hace 5 años con lo cual se han vendido muchísimos millones de cámaras de este modelo en todo el mundo y bueno pues hace que sea una cámara muy completa está la famosa cámara que yo siempre digo que va a venir que salió al mercado a romperlo casi todo a romper los esquemas de Nikon de Canon los propios de Sony es una cámara que es adelantada a su tiempo que dos años y pico después de salir al mercado es totalmente actual y aunque la gente pregunta por mucho por la A7 IV yo todavía la veo un poco lejana en el tiempo porque realmente esta yo creo que le queda recorrido y elegir esta porque lo que te digo pues tienes el sensor de 24 millones de píxeles elegir esta me refiero dentro que la cámara a ver no es que sea la mejor pero si la más significativa dentro de los sensores full frame de hecho ten en cuenta que si realmente hay un fabricante que hizo a muchos usuarios pues cambiara el rollo full frame o sea cuando sacó Sony la primera A7 y creo que aquí lo he contado ya alguna vez Mario al mercado decíamos ¿dónde irán estos con una sin espejo con formato full frame? si es que eso no lo demanda nadie es que no había demanda de este producto si había cámaras reflex de Nikon y Canon con sensores full frame las cuales tú has utilizado pues tu Nikon 800 de 800 y tal o las Canon EOS 5 por supuesto pero no existía esa demanda de cabo no había cámaras sin espejo y tal entonces Sony a base de hacer las cosas bien por supuesto con esta A7 III sobre todo ya fue un poco lo que la abordó pues ido esto entonces aquí en este tipo de cámaras ya y generalizando no hablando solo de la Sony A7 III lo que nos encontramos es mejorar mucho el rango dinámico o sea un sensor grande grande me refiero porque claro en un full frame pues te cabe que el puntito el pixel sea más gordo más grande y hace que recoja la luz un poquito mejor ¿no? por eso para la fotografía de vía láctea pues no editáis este tipo de estal igual que otros fotógrafos que a lo mejor necesitan ampliar mucho porque realmente si tú tienes una necesidad aunque os decía que un 70-100 50-70 con APS-C o micro cuadro tercio siempre que esté bien puesta la foto y demás y con buena luz vais a poder hacerlo pero si claro estamos hablando a lo mejor de hacer vallas publicitarias o campañas de publicidad pues esto se queda pequeño ¿no? o queréis luego hacer recortes ¿no? hay mucha gente que ya sabes que sobre todo los chavales más jóvenes han dejado de aprender a encuadrar y ahora disparan como tal y luego existe el bendito recorte y dices bueno pues tú con tu Z7 son cuarenta y tantos millones ¿no? pues aunque pierdas 10 por el camino te da igual joder va sobrado va sobrado ¿no? o imagínate pues la Sony A7 R4 con sus 64 o 62 millones de píxeles pues igual ¿no? te permite hacer esos grandes recortes que bueno pues con sensores más pequeños pues están mucho más limitados ¿no? entonces a ver el full frame se ha convertido un poco la herramienta profesional de casi todo el mundo a día de hoy la aparición de esta Sony ha hecho que fabricantes como Nikon con esa Z6 Z7 ya en las versión 2 no voy a decir Mar 2 hoy no ya no lo hemos aprendido siempre y bueno pues no digamos Canon con su R6 y R5 pues que un poco están ahí ¿no? ten en cuenta que entre estas tres pues se reparten un poco el pastel de las cámaras sin espejo al Leica en mucho menor medida pero bueno ahí están vamos a meter a Leica SL también pero bueno son los cuatro que tienen ahí pues esas cámaras full frame sin espejo y que bueno pues de luego pues para muchos usuarios a nivel profesional puede ser la recomendación más directa y tal pero es cierto que a nivel aficionado no ha de falta en muchos casos y los ascensores tan grandes tener en cuenta el sensor más grande va a ser más cara la cámara primera opción o primera cosa que hay que tener en cuenta y sobre todo luego el tamaño van a ser más caros los objetivos o sea los objetivos o una Sony o una Canon de formato completo full frame o de esos 24x36 pues claro son más grandes de tamaño y más caros porque tienen que cubrir un mayor área y son pequeños inconvenientes que tienes que tener en cuenta ¿no? ¿cuánta gente ha dejado de utilizar sus cámaras de fotos por ser grandes y te metes en una cámara nueva que van a ser los objetivos también grandes pues oye a lo mejor pues tú con una PSC y un formato más pequeño esté más que suficiente para el 80% de los aficionados incluso más te diría yo Mario una PSC un micro cuadro tercios es un tamaño suficientemente grande de sensor o sea eso lo tengo más que claro y aparte que la y qué pena que muchos fotógrafos eso no sé si decir no se lo creen o no nos lo creemos y nos empeñamos en pues yo me voy a gastar un poquito más y me la voy a comprar de formato completo que parece que te hace mejor fotógrafo ¿eh? Sí, eso sí Mario y a ver yo vuelvo a decir para fotógrafos que les guste la fotografía nocturna como estábamos hablando pero para fotógrafos que sean fotógrafos profesionales por supuesto para fotógrafos a lo mejor de un nivel avanzado de tal pues puede ser un poco una teoría buena pero es cierto joder que yo tengo aquí casos en la tienda curiosos no gente que saltó de cámaras con espejo pues a la típica full frame de yo que sé de Sony porque son un poco las que más recorrido llevan en el mercado y coño ahora se han vuelto a cámaras tipo Fuji X-T3 o Olympus porque bueno te dicen un día me voy a quedar he tenido un caso reciente esta mañana en la tienda de este tipo es decir un usuario de Canon de toda la vida que se va a un equipo de Sony que dice coño cambié de Canon a Sony porque aligeré mucho el equipo pero ya me he hecho con tres ópticas de Sony y la mochila es la misma que tenía y ya vuelve a pesar y me quería comprar otro objetivo deja uno a Olympus Mario se llevó la M1 esta que tenemos demo y bueno pues el tío ha hecho una reconversión a Olympus porque dices que para lo que hago me vale me es suficiente por eso os digo bueno también hombre aprovechar también las unidades demo que tengo esto lo insisto muchísimo porque muchas veces el criticar una cosa sin haberla probado pues es un poco lo que no debéis de hacer nunca es decir no fíeis ni lo que diga ni yo y uno que es muy honesto ni Mario Rubio ni nadie fiaros de vuestro propio criterio y ver los resultados porque bueno es muy de una micro cuadra o tercio eso no vale para nada eso da un ruido tremendo pues a lo mejor sí tú pasas de 800 ISO a 1600 pero tú vas a pasar muchas veces de 800 ISO esto a lo mejor lo dice gente que no pasa nunca de 200 o de 400 porque fotografía con buena luz o va buscando otras cosas entonces a lo mejor pues sí puede ser usuario y va buscando un poco el tema del peso y no quería aburriros mucho más Mario yo creo que hemos hecho un repaso más o menos bueno a ver espérate te iba a decir medio formato formato medio es verdad ya debatimos sobre esto esto siempre es la guerra no sé cómo se dice correctamente ya no me molesto en buscar quién tiene la razón entre formato medio y medio formato acordaros que la semana pasada fue que hablábamos de los buques insignia y hablábamos de los medios formato y que yo ponía que la cámara esta la jefe XGNS de Fuji que en este medio formato que para que os hagáis una idea aquí estamos hablando de sensores como estaba hablando de los milímetros de todos los sensores 24-36 como este formato paso universal o formato base pero aquí pasamos a 33 por 44 estamos hablando de que el factor de conversión aquí es 0,64 es decir que es más o menos el doble con respecto a a lo que es un 24-36 pues aquí se magnifica todo realmente es decir pues y hay un poco lo que os decía yo la semana pasada que realmente a los que son amantes de la mega resolución porque cuando alguien te dice no yo me compro una full frame porque joder yo me gusta ver la foto extremadamente nítida y me gusta ver tal coño y por lo tanto que pasa una medio formato que en precio estamos hablando hoy por hoy afortunadamente para los usuarios prácticamente lo mismo quizá un poquito más pero ahí donde sí que vas a notar todavía pues más acusado todo es decir vas a tener mayor profundidad de campo vas a tener todavía más rango dinámico y ese sensor de 100 millones de píxeles que es una auténtica virguería no obstante aunque esa cámara sabéis que me tiene encandilado no es la que había elegido yo aquí como la más significativa y sin embargo había elegido Mario la Hasselblad X1D elijo esta Hasselblad porque realmente por cierto a Hasselblad yo creo que le debemos un programa a Mario si es verdad yo creo que hay muchos usuarios que no tienen situado lo que es Hasselblad de un día lo haremos la semana que viene probablemente ahora que en nombre a la cámara lo tenía yo en mi mente digo que yo creo que la tenemos un poco apartada y abandonada y me lo llegaron a decir Mario me han dicho oye has hablado con todo con Mario Rubia y de Hasselblad la hablaremos tenemos programa para la semana que viene la X1D la elijo porque fue una cámara valiente en el mercado fue una cámara que salió al mercado es una sin espejo de medio formato muy pequeñita de tamaño que se vende hoy en día ya la versión 2 la X1D inicial pero fue una cámara rompedora realmente es una cámara que a mí me parece que se puede callejear con ella perfectamente es una cámara que pasa muy discreta y que ya la colección de objetivos que son 8 o 10 la semana que viene profundizaremos en todo lo que son los sistemas de Hassel los dos sistemas que mantiene actualmente pero bueno no vamos a adelantar nada de esto pero sí que la elegiría como la cámara más significativa del medio formato formato medio porque realmente así me lo parece y creo que fue una cámara que también salió al mercado destruyendo todos los cánones luego Fuji lo que os decía el otro día ha cogido muy bien el relevo y ha cogido ideas muy buenas en lo que suele hacer Fuji copia mucho a Leica lo que le gusta en sus X-ProTes y el medio formato copia a Hassel cosa que oye que me parece francamente bien y si encima eres capaz de mejorarlo y ser más barato pues con más razón todavía pero bueno esto es un poco lo que sí que era el repaso de todos los sensores ya con este formato medio que lo tenía que apuntar hemos repasado un poquito no sé si he tomado notas mal o me he saltado uno porque antes de empezar a grabar hablamos de seis sensores ¿verdad? de seis tamaños uno, dos, tres, cuatro cinco y seis entonces sí a ver tenemos la pulgada de una pulgada la Canon G7 X Mark III ok el siguiente ¿cuál es? que ahí es donde me he quedado el más pequeño Mario el más pequeño sería el de los teléfonos uno partido de 2,5 vale perfecto o sea el sensor que hay por debajo de una pulgada sería uno que es uno una fracción te estoy hablando partido de 2,5 que es el que monta la Nikon P1000 que sería la elegida realmente yo hablaba del iPhone el 12 Pro este que tenemos pero el sensor más pequeño de los que hay hoy en día es este uno partido de 2,5 entonces empezamos ahí el más bajo eso es el más bajo sería exactamente Mario perfecto luego hay una pulgada en la Canon una pulgada luego iría cuatro tercios APS-C full frame y formato completo vale fantástico a ver habrá más sensores en el mercado fotográficamente hablando creerme que no solo seis que se venden insisto siempre con la diferenciación de milímetros que esto no que no todos los de APS-C miden esos 15-24 ni muchísimo menos ni todos los full frame son 24-36 pero bueno milímetro arriba milímetro abajo sí que se corresponde a esto y bueno pues hemos hecho un repasito oye esto es de pregunta de examen ¿cuál es el segundo tamaño de sensor más pequeño? la gente diría coño ya me han pillado seguro bueno pero la gente tiene mucho miedo al tema del sensor y yo creo que es una cosa mucho más fácil de entender ¿qué es? pues joder no deja de ser pues el dispositivo que antes teníamos una película que era fotosensible pues ahora tenemos algo parecido no deja de ser un dispositivo que sigue siendo sensible a la luz en el momento de la exposición que ahora es electrónico pero tomarlo como si fuera un carrete de toda la vida y poco más y luego bueno pues entender un poco el concepto del píxel la latitud lo gordo que puede ser el píxel el equilibrio y luego pues sobre todo que os asesoreis con gente que podamos un poco ilustrar que paso está nuestro foro y nuestro Twitch nuestro Twitch todos los jueves ¿acordaros? oye oye estáis cogiendo un vicio con Twitch yo he sido invitado estamos esperando Mario yo ¿sabes qué pasa? a mí no me da la vida ya te voy a hacer una cerrona te invitaré a alguno de estos directos que hagamos mira ahora la semana que viene voy con Raúl Díaz mira pues si si queréis verme voy a estar el martes que viene o el lunes que viene no me acuerdo con Raúl Díaz en directo martes me parece que es martes a las 7 de la tarde con Raúl Díaz en directo David Gámez también me quiere invitar al suyo y tengo por ahí un par de Twitch pero ahora mismo prefiero ser invitado que liderar mi propio programa porque con los webinars tres podcasts a la semana Mario bueno ya lo sabes tú esto es un compromiso yo en su día cuando aparte es un compromiso los que somos constantes además pues ya sabes es decir que una vez que te comprometes pues ahí está así que yo tengo que echarle yo una tarde a la semana y con lo poquito tiempo que tengo yo siempre pues oye yo encantado porque también te digo una cosa a mí me relaja mucho el ponerte en ese contacto tan directo con la gente que es un poco lo que veo yo de la plataforma que te pregunten en directo que tú lo puedas responder y es algo muy dinámico y que bueno yo estoy aquí a lo mejor un par de horas dos horas y pico estuve el otro día hablando y que se te pasa rápido o sea que realmente prefiero estar aquí que en la tienda que está aquí al lado la tienda los barrones son diferentes aquí por lo menos te ríes y te echas una más agradable Toca yo gracias este programa este se va a quedar de los de que no pasan de moda o sea pasará mucho tiempo para que cuando solo había seis tamaños no no este programa le vamos a poner ahí un asterisco porque seguramente que cuando alguien me pregunte oye esto lo otro le voy a decir escúchate el podcast de Arias que está muy bien explicado si sin duda este es como el de cómo vender tu cámara de segunda mano acuérdate pues que son otros atemporales totalmente si señor Toca yo muchas gracias por otro viernes nos vemos la semana que viene si quieres con Hasselblad o lo vamos hablando esta semana perfecto abrazo amigo muchas gracias adiós adiós bueno familia pues ya sabéis los seis tamaños de sensores que hay ahora mismo en el mercado e incluso la cámara más representativa que mi amigo y compañero Mario Arias pues nos ha recomendado seguimos el lunes seguimos el lunes con más podcast seguimos el lunes con más contenidos en la academia con más webinars con más críticas fotográficas de todo y muchísimas gracias por formar parte de la comunidad en AcademiaDeFotógrafos.com hasta luego chao